Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Soy nuevamente TF Coyote F1 y les traigo no un video review, sino más bien un video en el cual les hablo de mi carrera favorita a la Fórmula 1. Si no me creen, es el circuito callejero de Monte Carlo o Mónaco, como quieran llamarlo. Y es sobre la carrera de este año que se disputa, que siempre se ha disputado en el Principado de Mónaco, que se disputará esta semana. Bueno, yo ya me estoy enterando, según la información que sale aquí en la página web F1 Carandriver, que Luis Hamilton y Fernando Alonso fueron los principales líderes de las 12 pruebas de los 12 entrenamientos libres que se han disputado este jueves. De hecho, dicen que el más rápido fue el inglés Luis Hamilton, y también fue el más rápido el español del equipo Ferrari Fernando Alonso, mientras que Kimi Raikkonen, el piloto finlandés de la escudería Ferrari, también tuvo problemas con su caja de cambio. Y voy a estar muy emocionado este fin de semana cuando vea el Gran Premio Mónaco. Porque, como les dije, es uno de mis favoritos, por ser un circuito además muy glamoroso, y para ser también el más antiguo, también me gusta. De hecho, este circuito para mí es toda una leyenda en la Fórmula 1. De hecho, este Gran Premio se disputa desde el mismo año en que empezó la Fórmula 1, en el año 1950. Y espero con muchas ansias este Gran Premio de Fórmula 1. Bueno, esta ha sido mi opinión sobre el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Espero que les haya gustado. Nos vemos.